¡Suscríbete al canal! Por motivos que ya hemos anunciado, y entre todo el lío económico, lo que necesitamos es que cosa un ordenador, no una computadora, algo que ordene, algo que estabilice, algo que dé confianza, incluso hasta utilizándolo en términos de ellos, ¿no? Y para eso lo que hay que conseguir de inmediato es una estabilidad cambiaria, una calma cambiaria, una paz cambiaria, que viene asociada de dos cosas. Por un lado, del tema del endeudamiento, y por otro lado, bueno, el control del gobierno respecto de los movimientos especulativos, extorsivos de los sectores concentrados. Voy a referirme a uno solo, así hago tiempo a terminarlo, y si puedo seguir sigo, y si no, bueno, la continuamos la semana que viene. El tema que tiene que ver con el endeudamiento, que es, a mi modo de entender, el principal poco desestabilizador en estos momentos, digamos que es consecuencia del endeudamiento, del mega endeudamiento que hizo el gobierno de Macri, Cristina, el otro día, dijo algo fantástico. Es verdad, todo lo que dijimos nosotros, todos los viernes, lo seguimos sosteniendo, y lo vamos a seguir sosteniendo. Que hay que repudiarlo por fraudulento, por ilegal, ilegítimo, nulo, de nulidad absoluta, por haber violado los estatutos de la propia Constitución, y Cristina rompió el molde, dijo, bueno, es una deuda política, esto ya lo había dicho, por lo tanto, fue una deuda política, porque fue una deuda, un préstamo que Trump, el presidente de Estados Unidos, le hizo a Macri, personalmente, con la guita de todo el mundo, y por lo tanto se tiene que resolver políticamente. Hasta ahí ninguna novedad. Pero, el otro día, dijo una novedad que me encantó, que está alineado, de buena manera, con lo que se hizo durante el gobierno de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner dijo, no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo, los muertos no pagan, si quieren que les paguemos, déjenos crecer. Y Cristina, en la misma línea, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no atamos el pago a la deuda del FMI a un porcentaje sobre exportaciones? Así que, si quieren que les paguemos, ayúdenos a exportar más. ¿Qué significa eso? Ayúdenos a incorporar valor agregado, valor industrial, producción nacional, con empleo argentino, en nuestras exportaciones. Entonces, eso va de la mano del desarrollo, eso va de la mano de la inclusión, eso va de la mano de los que se llenan la boca con federalismo. Nosotros lo dijimos siempre, esto de que la tercera parte de la población argentina está concentrada, está amontonada uno sobre otro en la cuarta ciudad, en el cuarto aglomerado urbano más poblado del mundo, saliendo de Asia y África, y que tiene que distribuirse aprovechando las enormes riquezas que tiene nuestro país. Y no es que decir, ah, bueno, vos por qué vivís en capital, porque no te vas vos. Bueno, pero pará, nosotros, justo nosotros tres, que estamos hoy en vivo, justo nosotros tres vivimos en Almagro, Caballito, más o menos vivimos bien. Más o menos, más o menos nos podemos arreglar. Ahora, de los 18 millones de personas que viven amontonados unos sobre el otro, acá, especialmente en la zona del conurbano, no viven bien. Entonces, no es que, ah, vos por qué vivís en Almagro, no viven. No, 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 estoy hablando de gente que no vive bien, y que no la pasa bien. Bueno, que nos organicemos de una manera inteligente, pero además, como si el resto, como si la Argentina profunda fuera de menos categoría que, creo que es más categoría porque se vive mejor. Nosotros que hemos conocido algo de la Argentina profunda, lo podemos fundamentar suficientemente. Así que, bueno, eso tiene que ver con valor agregado, tiene que ver con interconectividad, y, bueno, el federalismo bien aplicado, ¿no? Así que, bueno, dejo esa frase de Cristina para seguirlo la semana que viene, que vamos a tener una columna más profunda, mejor organizada, y yo voy a estar en el estudio, además, el mes que viene. Así te devuelvo el cargador. Exactamente. Hace tres semanas que no pude usar el teléfono porque se olvidó el cargador acá en la red y me lo quedé yo. Así que, bueno, dejo esa frase de Cristina que me parece muy interesante. Si quieren que les paguemos, bueno, ¿por qué no lo atan a un porcentaje de nuestras exportaciones? Y atarlo a un porcentaje de nuestras exportaciones significa incorporar valor agregado en nuestras exportaciones. Y, además, ¿qué significa? ¿Qué significa superávit comercial? Pero superávit comercial para nosotros, no para ocho vivos que se quedan, que son los grandes intermediarios que se quieren quedar, que se quedan y que se quieren quedar con toda la plata. Bueno, ponemos fin al programa, amigos queridos. Genial, genial. Aquí el Nahuel me dio autorización para estar unos minutos más, pero bueno, hemos entrado en todo en el horario que se estableció. Hemos logrado tener la columna de Julián y dos esplendorosas entrevistas. Maravilloso. No hicimos editoriales, no hicimos nada, no pusimos música. Pero, bueno, la situación en la que está la radio lo amerita totalmente, ¿no? Así que, ¿alguna noticia más así de...? No, la verdad que no pasó nada esta semana, no pasó nada en la Argentina. No, bueno, ya hemos abordado el modo en el que la Corte avanza sobre la soberanía popular. Sí, querido Julián. Bueno, una cosita, alguna noticia, digamos, yo creo que no es tan revolucionario como lo que dijo Cristina, pero que contribuye a abonar la paz cambiaria que es tan necesaria para conseguir desacelerar la inflación. Sin paz cambiaria es imposible desacelerar la inflación. Hay otras condiciones que deben darse sin ecuanón, pero sin paz cambiaria es imposible desacelerar la inflación. Y para abonar la paz cambiaria es importante estos acuerdos que está consiguiendo el gobierno argentino con China, que tiene que ver con asegurar inversiones extranjeras y tiene que ver con ampliar el swap, ¿no? Este intercambio de monedas para el comercio bilateral que hace que Argentina no necesite dólares para pagar importaciones. ¿Por qué? Porque está acordando con China un intercambio obviamente sin dólares, claro. Y entonces, de esa manera, esta holgura, ya lo digo, para que nadie haya exagerado, esta holgura relativa, también entre comillas por las dudas, nos va a permitir depender menos de la moneda norteamericana, la moneda norteamericana, para pagar nuestros compromisos externos, y de esa forma, supongo yo, que es una forma de contribuir a lograr esta paz cambiaria tan necesaria. ¿Puedo decir una cosita? Digo, a mí me llama mucho la atención. Vos tenés países en África que tienen esmeraldas, ¿no? Hay países que tienen oro, hay países que tienen petróleo, hay países que tienen comida, que tienen tierra. Y hay un país que junta papel con tinta verde y te cambian el oro, las esmeraldas, la comida, la tierra misma. Te la cambian por papel pintado. ¿Somos todos pelotudos nosotros? ¿El mundo está hecho un pelotudo? ¿Nos cambian oro por papel pintado? Realmente es una cosa increíble. A mí se me vino... Está buenísimo como lo describiste, Adrián, y vos sabés que automáticamente se me fueron asociando recuerdos en mi mente, ¿no? Y conceptos. Y, por un lado, lo que tenemos es un déficit en la formación y en la información, y eso porque, entre otras cuestiones, el radicalismo se ha adueñado de las universidades, y entonces la ideología, la filosofía, la filosofía nacional, popular, latinoamericanista, humanista, no puede desarrollarse con la fuerza con la que debiera, porque el radicalismo, que es anti eso, maneja todas las universidades. Algo muy doloroso, además, porque... No, no se acabó la lucha, ¿no? Es decir, la lucha sigue está, y tenemos que recuperarlo esto, porque fue Perón el que quitó los aranceles a las universidades para que las universidades no sean solo usadas por la oligarquía, por aquellos que lo pueden pagar, para que sean populares. Y, bueno, entonces, esperemos... Te quedaste sin sonido. Por otro lado, los medios de comunicación, los medios de difusión, que, bueno, que instalan sensaciones, sentimientos, un conjunto de creencias, yo lo llamo, ¿no? Me parece más concreto. Que instalan un conjunto de creencias que muchas veces va en contra, muchas veces del pueblo, y, bueno, y el sistema político que está contaminado por todo esto, ¿no? Pero, bueno, creo que... Es la tarea. Desde su espacio podemos... Es la tarea. Yo quería destacar un poco con lo que decís vos, trascender las fronteras de la Argentina, y brevemente decir que hay un avance de la derecha y del fachismo abominable, si no veamos las elecciones de España, ¿no? En donde ha recuperado algunas regiones que no tenía, ha logrado tener prácticamente muchísimos más legisladores en la Comuna de Madrid, en general, y esto originó que el presidente del PSOE haya adelantado las elecciones generales para julio. Tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta esto. Hay un avance de la derecha preocupante, y coincido plenamente con Julián cuando dijo la capacitación y la falta de educación. El otro día, en el acto... No, en el acto, el 25 de mayo, en la presentación de Cristina, para homenajear a Néstor, dijo un señor... ¿A quién votaste? le preguntaron. A Cristina Fernández de Kirchner. Ah, muy bien. ¿Y a quién vas a votar? Ah, no, no. Si no se presenta a Cristina, a Miley, dijo. No tengo más nada que decir. No tengo más nada que decir. O sea, realmente la falta de preparación, formación cívica, formación y educación democrática es terrible, terrible.